El increíble mundo de combat ha hecho muchas bromas con cosas de la actualidad, como por ejemplo, la gente políticamente correcta de internet, que cree que ser solidario es ganar una discusión a cualquier costo. ¿Alguna vez has probado el pan multigrano? Es mucho mejor para ti. No todo mundo puede pagar tiendas orgánicas. ¡Carmen, revisa tus privilegios! Quiero decir que comer mucha comida procesada es un gran factor de aumento de peso. Los grandes no deben sentirse orgullosos de cómo son. No, claro que no, porque pregúntame, doctor, él te dirá... ¿Él? ¿Por qué asumes que un doctor es él? Es porque asumes que una mujer no puede ser doctora. ¿Qué es esto? He estudiado el arte marcial del guerrero de la justicia social. Discute conmigo si te atreves. Caerás ante la espada de mi superioridad moral. Pero por lejos, la vez que cruzaron la línea, fue cuando hicieron un capítulo en el que hacían satira de Donald Trump, poniéndolo como un tipo ambicioso que es capaz de hacer cualquier cosa sin importarle los habitantes de Elmur. Algo nada alejado de la realidad con el tema del racismo hacia nosotros los mexicanos. Y no digo que se haya pasado de la raya porque no sea cierto, sino porque de verdad se arriesgaron bastante haciendo este tipo de parodia. Sabiendo que así como es y con todo el poder que tiene actualmente, puede hacer cualquier cosa para vengarse de ellos. Y eso, sin duda, es de aplaudir. Trivia no oportuna sin sentido. Contesta esta trivia en los comentarios y estarás participando para ganarte un saludo en el próximo video. La respuesta estará al final, pero no se vale hacer trampa. Originalmente, ¿de qué color iba a ser Combal del increíble mundo de Combal? Blanco, rosado, multicolor, negro. El episodio en cuestión se llama El fastidio y trata de que los habitantes de Elmur ya están hartos de la familia Watterson y han decidido que ya es hora de que se vayan de la ciudad. El encargado de darles la noticia será el alcalde, que evidentemente es la parodia de Donald Trump. Es así como nuestra familia favorita de las caricaturas se encargarán de ser ejemplares y quedar bien con sus vecinos. Sin embargo, la verdadera intención del Trumpas, digo, del alcalde, era deshacerse de ellos para poder comprar muy barato y luego vender el terreno para beneficiar a unos cuantos accionistas. Y como prácticamente todos los habitantes le deben al banco, sería muy fácil poder deshacerse de ellos. Sin embargo, los Watterson se enteran de esto y deciden volver a ser desastres. Exagerando un poco, la verdad. Pero sea como sea, logran su cometido y el precio de Elmur baja drásticamente. Claro, ganándose el odio de sus vecinos sin que sepan que acaban de ser salvados por ellos. Bueno, recientemente, el Trumpas se quejó mediante Twitter diciendo lo siguiente. Cartoon Network, un falso canal infantil, decidió retratarme muy mal en uno de sus shows. Triste. Desde aquí nos alegramos que el mensaje haya llegado fuerte y claro hasta el Trumpas. Y lo bueno, es que el increíble mundo de Combat no se detuvo ahí y recientemente volvieron a sacar un episodio... Y recientemente, volvieron a sacar un episodio donde lo vuelven a parodiar. Aunque ahora, sin atacarlo directamente y solo poniéndolo en un fragmento muy corto. Creo que ya era hora que un show de Cartoon Network se atreviera a hablar de esto directamente. Y como no podía ser de otra forma, nos alegramos de que sea el increíble mundo de Combat el que haya vuelto a ser de las suyas. Y la respuesta a la trivia sin sentido es... Negro. Sí, amigos. En un inicio, Combat sería de color negro y esto porque los gatos negros representan la mala suerte y esta persona que tendría demasiada, demasiada mala suerte. Aunque bueno, lo de la mala suerte se conservó. Y de hecho, una vez que se habían decidido por el color azul, también se barajó la posibilidad de que fuera un perro en vez de un gato. Y ahora, los ganadores del video anterior. Un saludo para Nelson Contreras, Ezequiel Castro, Drut García Bautista, Bump Game, Rexogame 27, Vicio Cero. Mira, la verdad no sé, pero te invito a una pizza. A ti te toca poner las odas. Va, yo invito las odas. Gegoper González, Ludmila Martínez. De verdad espero que el video les haya gustado. Si fue así, regálame un suculento like y no te olvides de suscribirte y activar la campanita, si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de ninguna noticia o contenido relacionado a la animación. Yo soy Gega y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!